el ordenamiento jurídico. Les dan la bienvenida a esta actividad, a esta socialización de lo que es el Sistema Único de Información Normativa Swinguriskol. Le damos la bienvenida al director de la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento Boyacá, a todos los funcionarios de la Gobernación de Boyacá, y le damos la bienvenida en esta actividad. A continuación, vamos a ver un saludo del señor ministro de Justicia, doctor Wilson Ruiz Orejuela. Me complace saludar y dar una cálida bienvenida al doctor Carlos Andrés Aranda Camacho, director de la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento de Boyacá. A los funcionarios y servidores públicos de la Gobernación que nos acompañan en este espacio tan importante, el de la socialización del Sistema Único de Información Normativa Swinguriskol. Saludo también a la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho y a los demás funcionarios y contratistas de la entidad, cuyo enorme esfuerzo y trabajo permite que a través de estos espacios se pueda compartir la utilidad de esta plataforma que contiene información jurídica actualizada para todos. Para el Ministerio de Justicia y del Derecho es un honor ser el administrador de esta herramienta que tiene como principal objetivo acercar a ciudadanos y operadores de justicia al conocimiento de la producción normativa y jurisprudencial del país, contribuyendo así al fortalecimiento de principios como la confianza, la transparencia y el acceso a la información y, lo más importante, salvaguardando la seguridad jurídica y la cultura de la legalidad. Este sitio web es un sistema gratuito que ofrece más de 82.000 normas con sus respectivas afectaciones normativas y jurisprudenciales y más de 12.000 providencias jurisprudenciales. En él se pueden consultar la constitución política, los códigos, las leyes, los decretos únicos que rigen los diferentes sectores de la administración pública, los decretos de carácter general y abstracto, las directivas presidenciales, los actos legislativos, entre otros. Swing Juriscol es el derecho colombiano a un clic, en el que también se pueden realizar consultas de jurisprudencia, de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas por la anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia entre 1910 y 1991, por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional. De igual forma, el sistema Swing Juriscol es soporte para los estudiantes de los consultorios jurídicos para que puedan conceptuar o desarrollar su análisis jurídico y asesoría jurídica con base en un sistema de información confiable y actualizado. Además, es referente y herramienta de uso frecuente para abogados en el ejercicio de la profesión, aportando de esta manera a la formación jurídica del país. Estamos convencidos que ofrecer este conocimiento contribuirá a facilitar la labor de los funcionarios de la gobernación de Boyacá, con lo que seguiremos fortaleciendo la cultura de la legalidad en el país. Muchas gracias. Para continuar con la actividad, los voy a invitar, en primer lugar, a que por favor enciendan cámaras con el fin de compartir con la oficina de prensa este evento. Entonces, les invito a todos a encender cámaras. En segundo lugar, también aprovecho la ocasión para invitarlos a que diligencien la encuesta que se encuentra en el chat y la asistencia. Esto con el fin de poder emitir algún certificado que podamos tener sobre el evento. En ese sentido, los invito a que digiten completo los nombres y con cuidado para que el certificado quede correctamente diligenciado, al igual que escriben su correo electrónico de forma precisa y correcta. Entonces, los invito a que tengan ese procedimiento. Listo. A continuación, los dejamos con un video en el cual se va a explicar en qué consiste el Sistema Único de Información Normativa SWIN Juriscon. ¡Ey! Ciudadanía, abogados, empresarios, operadores de justicia, estudiantes de derecho, docentes. ¿Sabían que el Ministerio de Justicia y del Derecho está trabajando fuertemente en la transformación digital para que el sector justicia sea más ágil, moderno y eficaz? Así es. A través de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, esta cartera tiene a su cargo el Sistema Único de Información Normativa SWIN Juriscon. ¡No se enredené! La consulta de libros y más libros se acabó. Ahora cuenta con una guía jurídica online segura y confiable. El Sistema Único de Información Normativa lo puede ayudar. Si ustedes de aquellos que alguna vez han necesitado consultar normas y jurisprudencia y saber si un decreto o ley se encuentra vigente o ha sido derogado o modificado, le contamos que todo ello lo puede hacer en el portal de SWIN Juriscon. Pero hay más. Si usted es un operador de justicia, es decir, un comisario de familia, inspector de trabajo, conciliador, juez de la república o notario y quiere motivar su decisión con el respaldo de una norma pero no sabe si hay una última versión o si ha sido modificada, también puede acudir al SWIN Juriscon. Y ahora usted se está preguntando cómo ingresar a través de SWIN Juriscon. A continuación le explicaremos. Es bastante fácil, sencillo y gratuito. Vea lo sencillo y rápido que resulta consultar de manera gratuita esta herramienta. Son solo tres pasos. En su computador o celular ingrese a www.swing-juriscon.gob.co. En búsqueda avanzada ingrese la palabra de la norma a consultar o su número. Inmediatamente encontrará el texto de la norma con su respectivo análisis de vigencia y enlaces jurisprudenciales, es decir, los fallos que hablan sobre el estado de la norma. ¿Quiere saber qué otros servicios ofrece el SWIN Juriscon? Usted como ciudadano podrá encontrar la Constitución Nacional, leyes nacionales, actos legislativos, estatutos, decretos únicos, los códigos civil, de comercio y laboral, fallos de decisiones del Acorde Constitucional y del Consejo de Estado, reglamentos técnicos bajo la Ley de Interés para Comerciantes y Empresarios Colombianos y tratados internacionales firmados por Colombia con otros países u organizaciones internacionales. Y déjeme contarle que el SWIN Juriscon incluye tres secciones de consulta. Derecho vigente, sobre derechos de la mujer, de niños, niñas y adolescentes, de diversidad sexual, de víctimas de conflicto armado, de pueblos étnicos y de transparencia y anticorrupción, entre otros. Derecho al día, contiene las últimas leyes y sentencias, por ejemplo, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo o la que crea el Ministerio del Deporte. Depuración normativa, sobre normas en desuso, obsoletas y anacrónicas, las cuales se buscan expulsar de los derechos de la nación. Ciudadanos, ¿quiere un cambio social con justicia y equidad? Conozca sus derechos y deberes visitando www.swin-juriscol.gov.co, la ventana normativa del país al alcance de su mano. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho. Bueno, para continuar les voy a solicitar por favor que las personas que no estén interviniendo, por favor cierren los micrófonos, verifiquen que tengan los micrófonos cerrados y ya podemos apagar las cámaras en este momento. También les recomiendo, para los que acaban de llegar, diligenciar la lista de asistencia que se encuentra en el chat. Esto con el fin de poder emitir el certificado de manera adecuada. Por lo tanto, recomendamos digitar su nombre de manera completa y correcta, al igual que su correo electrónico. A continuación, los dejo con la doctora María Alejandra Aristizábal, abogada de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, quien les va a hablar sobre el Sistema Único de Información Normativa, soy Curiscol. Gracias. Un segundo, por favor. Estamos activando el sonido. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Mientras tenemos un detalle de sonido, ya vamos a continuar. Un segundo, por favor. Ya me escuchan que final me tocó acudir a una compañera porque mi usuario tiene problemas de sonido. ¿Me confirmas, Luis, si me están oyendo? Muy buenas tardes, Alejandra. Sí, ya te estamos escuchando. Perfecto. ¿Y bien mi pantalla? Perfecto, ya la estamos viendo. Yo les estaba comentando que la idea del día de hoy es realizar un ejercicio práctico de búsqueda para entender cuáles son las funcionalidades del SWIN y cómo lo pueden utilizar en sus labores después de defensa, ya que estamos con la dirección jurídica y con el equipo de defensa de la gobernación de Boyacá. En primer lugar, pues simplemente ingresamos a nuestro buscador de preferencia, colocamos SWIN rayita juriscol, ingresamos a la página de nuestro buscador, al SWIN juriscol del Ministerio de Justicia, y esta es la página de nuestro portal, nuestro home principal. Tiene varios buscadores generales y unos sitios de interés que a continuación les vamos a explicar. Yo les voy a explicar los buscadores generales que están aquí y algunos sitios de interés y posteriormente los doctores Andrea y Pablo nos van a explicar dos temas que van a ser de su interés relacionados con derecho al día y la política de depuración y mejora normativa que posteriormente pues ellos desarrollarán de manera más amplia. En primer lugar, vamos a hacer el ejercicio de búsqueda de normas. Entonces, en la primera parte de la página, pues simplemente ustedes tienen aquí los buscadores generales e ingresan al buscador principal, que es el buscador de normas. Ustedes digitan la ley o la norma que deseen encontrar. Entonces, por ejemplo, decreto 2555 de 2015, que es nuestro decreto único del sector financiero. ¿Es el DUR? Perdón. ¿Es 2010? Perdón. Es el decreto del sector financiero. Es el DUR del 2010. La mayoría de decretos únicos es de 2015. Entonces, ustedes encontrarán la norma en este formato y pueden acceder de la siguiente forma. Aquí es para quienes la quieran descargar en PDF y aquí para que la visualicen directamente desde el formato de su INJURISCOL. Les va a aparecer de esta forma la norma. En primer lugar, aparecerá el índice, que va a ser muy útil para el caso de las normas súper amplias, como es el caso de los decretos únicos, pues los llevará a los capítulos, títulos y subtítulos que requieran. Tienen igualmente un resumen de modificaciones asociadas al artículo en específico del decreto en este caso único que estamos revisando y un resumen de jurisprudencia de los artículos mencionados en el decreto. Digamos, esto está en el caso de los decretos únicos. Vamos a mirar, por ejemplo, si lo que yo quiero buscar son leyes, pues simplemente yo elijo el número de la ley que quisiera buscar, pongo el año y el buscador. Entonces, me arroja el documento jurídico. Igual que en el decreto, aquí me aparece índice, resumen de modificaciones y jurisprudencia. Lo bueno del formato de SWIN es que también les permite buscar palabras claves. En el caso de que estemos trabajando algo relacionado con tasas, entonces el buscador me lleva a los artículos relacionados con tasas. Por ejemplo, vamos a revisar, para mirar las funcionalidades del SWIN, el artículo 42 de la ley 99, que fue la que estamos buscando en el ejercicio inicial. Este aborda el tema de tasas retributivas y compensatorias, que son las que llevan a cabo las CAR o las que definen las CAR por el medio ambiente. Entonces, ¿qué hacemos? Que tenemos aquí el artículo, cómo está actualmente, con las modificaciones particulares. La versión que aparece y que ustedes van a ver es con todas las modificaciones incluidas. Es cuando ingresan a los diferentes enlaces, van a ver qué ha pasado con la norma. Ejemplo, este artículo 42 fue adicionado y modificado por la ley 1450 del 2011, el artículo 211. ¿Y cómo era la norma anterior? Era así, no incluía estos dos parágrafos, que son los nuevos. Solamente tenía un único parágrafo relacionado con tasas retributivas y posteriormente explicaron las formas de recaudo. Igualmente, ¿qué más ha pasado con esta norma? Resulta que fueron declaradas exequibles ciertas disposiciones al pasar por un proceso ante la Corte Constitucional en una demanda de control constitucional. Y esta es la jurisprudencia relativa a ese artículo. Entonces, nosotros simplemente ingresando al enlace encontramos la jurisprudencia que hizo la afectación y que nos indicó que esas expresiones eran exequibles en el caso de esta norma 14, de esta norma del artículo 42 de la ley 99. En general, todas las normas que ustedes encuentran en el SWIN tienen estas funcionalidades que van a ver los textos correspondientes, las versiones completas con las ajustes que hacen normas posteriores a la versión original y encontrarán también los textos anteriores con sus diferentes afectaciones y las normas que... y la jurisprudencia que ha afectado de alguna manera la vigencia de esa norma, como vemos en estos casos. Ese es nuestro buscador general de normas. Simplemente, pues, ustedes eligen el tipo normativo que requieran buscar. A una aclaración, en este momento, pues, tenemos únicamente normas de carácter nacional. Nuestro buscador de jurisprudencia, como bien lo adelantaba el señor ministro en el video, está relacionado puntualmente con sentencias de control de constitucionalidad de la Corte y de los procesos de nulidad y nulidad simple, de nulidad por inconstitucionalidad y nulidad simple que lleva a cabo el Consejo de Estado, porque estas dos modalidades de pronunciamiento son los que pueden afectar la vigencia de las normas, que en este caso están cargadas en el SWIN jurisco. Y tenemos, pues, también las sentencias que afectaron la vigencia de las normas antes de que entrara en funcionamiento la Corte Constitucional, cuando eso lo hacía la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, en el caso del Consejo de Estado, pues, si tenemos claro el número interno, el rango de años, incluimos el pronunciamiento. Lo mismo para la Corte Suprema, la sentencia, el número del expediente, la norma demandada, y eso nos arroja el buscados. Y en el caso de la Corte Constitucional, incluso ustedes pueden poner solo el rango de años o el número de la sentencia. Por ejemplo, pongamos la 401. No voy a colocar el rango de años, pero podemos buscar todas las 401. La C, como les dije, solo control de constitucionalidad. Bueno, en este caso vamos a ingresar a la del 99, que fue una demanda de inconstitucionalidad contra el Código Civil. Como ustedes ven, pues, aquí están las decisiones de la Corte y las definiciones de exequibilidad o inexequibilidad. Y este es nuestro buscador jurisprudencial. Para, tenemos un buscador, digamos que lo podemos buscar, como yo hice antes, el decreto 2555, pero para facilidad de todos y teniendo en cuenta que los decretos únicos son de mayor consulta y tráfico y usualmente son los que en el ejercicio de nuestras actividades en la función pública utilizamos más, pues, tenemos un buscador con todos los decretos porque normalmente uno no tiene claro la numeración ni el año de los decretos, pero pues aquí pusimos el sector y el decreto en particular, por ejemplo, y al ingresar nos lleva al decreto único. En este caso yo ingresé al sector justicia 1069 con la misma estructura que les mostré. En las normas anteriores tenemos los 25 secretos sectoriales con los que cuenta el Estado colombiano actualmente. De otro lado, tenemos la biblioteca de tratados. Sabemos que por ley tenemos que aprobar los tratados internacionales, sin embargo, es usual que no sepamos el número de la ley aprobatoria de tratados. Entonces tenemos aquí la biblioteca de tratados que nos manda a la página de la biblioteca de tratados de la Cancillería que está dividido por tipo de tratados y nos hace un estudio particular de los tratados que queramos consultar y pues cómo fue toda su evolución hasta el texto final. En el swing ustedes, si se saben el nombre, el número de la ley y el año de expedición, pues la buscarían como ley y sería una LAT, que las buscaríamos en el buscador tradicional. Finalmente, tenemos un buscador especial que generamos para los reglamentos técnicos, que son esas normas que generalmente utilizan consumidores y comerciantes y autoridades para definir ciertos estándares que se tienen que tener en cuenta para productos, para prestaciones de servicio, para procesos de producción y que son emitidas por autoridades del Ejecutivo con facultades reglamentarias como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio. En general, la mayoría de reglamentos técnicos de productos están expedidos por comercio. Aquí ustedes accederán a todos los reglamentos técnicos de los diferentes productos, por ejemplo, el de calzado y marquetinería, baldosas y cerámica, y los mandará al texto del reglamento técnico que ustedes requieran. Lo mismo, pues, depende del reglamento técnico que deseen buscar. También incluimos algunos que se han emitido en coordinación con la Comunidad Andina de Naciones en materia de salud, que ha hecho el Ministerio de Salud y la Comunidad Andina. Estos serían para ustedes los buscadores generales que pueden acudir a ellos cuando requieran consultar alguna norma, código general del proceso, de procedimiento administrativo, contencioso, todos los decretos de orden nacional que requieran consultar. Y tenemos unos sitios de interés, que son espacios que hemos creado para la comunidad que visita la página y que tienen temas, como su nombre lo indica, de interés. En primer lugar, tenemos las intervenciones desarrolladas por el Ministerio de Justicia en el marco de los procesos de constitucionalidad en normas relacionadas con el sector justicia, que es un ejercicio de transparencia como para revisar cómo está interviniendo y cuál es la posición jurídica del Ministerio respecto a sus debates constitucionales que se dan en el seno de la Corte a propósito de las distintas demandas de control de constitucionalidad. Este sería nuestro primer botoncito. El siguiente botoncito, uno de los más interesantes, es Derecho de Gente. Este es un compendio, una serie de compendios normativos y jurisprudenciales de temas varios, que incluyen normatividad nacional, jurisprudencia y algunas decisiones internacionales dependen del tema. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar este de protección de derechos de migrantes. Entonces, tenemos aquí normas de protección, leyes, decretos, los que se han expedido, jurisprudencia nacional sobre el tema de migrantes. Ustedes accediendo aquí pueden ir a la jurisprudencia de la cual les hicimos un pequeño resumen del tema que abordaba. En este punto es importante indicarles que, particularmente en esta sección, teniendo en cuenta que muchos de los temas, digamos, de protección de derechos fundamentales y de trabajo con poblaciones de especial protección que se manejan en este espacio han sido desarrolladas principalmente por sentencias de tutela y de unificación de la Corte, así como autos. Digamos que tenemos aquí los vínculos de esas sentencias, no en formato swing, sino en las sentencias de las que son de tutela y las ECU están direccionadas a la Corte Constitucional, mientras que las que son sentencias de control sí tienen el enlace directo, pues al formato de swing, juriscor que maneja. Aquí, por ejemplo, pueden ver jurisprudencia nacional, tenemos en este caso, en este botón, como mucho el tema de migración se ha desarrollado por decisiones de la CAMP, pues tenemos información de esas decisiones de la Corte Interamericana y les hicimos el vínculo al pronunciamiento particular, observaciones sobre el tema de migración de organismos internacionales, en todos los botones depende del tema, pues ustedes encontrarán los temas pertinentes, información de juventudes, lo mismo, la estructura, con ocasión del cumpleaños de la Constitución hicimos un especial de las constituciones, digamos que aparte de la del 91, tenemos todas las constituciones que se han generado, pues en nuestra historia constitucional, la de Cundinamarca, la de Cúcuta, la de Río Negro, entonces ustedes simplemente accediendo, ven la Constitución y cómo eran nuestros anteriores cartas políticas. De igual forma, tenemos aquí otro especial relacionado con los actos modificativos de la Constitución, todos los actos legislativos, con ocasión pues a toda esta situación, el panorama del COVID que se presentó el año pasado y que todavía continuamos en emergencia, pues creamos unos botoncitos especiales porque se gestó mucha normativa en el marco de la emergencia, entonces por un lado tenemos el botoncito de todas las normas y decretos legislativos, regulatorios, leyes que se expidieron con ocasión al COVID y que aún se siguen expidiendo continuamente y reformulando y tenemos otro botoncito que en compañía de varias autoridades territoriales fuimos en aquel momento pues ampliando que contiene información de los decretos, acuerdos que emitieron diferentes departamentos y municipios en el marco pues de la emergencia y que era importante divulgarlos a las ciudadanas. Este es nuestro espacio de derecho vigente en el cual pues ustedes están libres de explorar todos los temas, también tenemos decisiones de la Corte Penal y de la Corte Interamericana en todos los casos que ya se ha visto involucrada Colombia accediendo a los enlaces pues ustedes acceden al documento del fallo. Estas dos secciones derecho al día y depuración y calidad posterior a que se termine de explicarles las otras secciones va a continuar mi compañera explicándole pues esas otras dos secciones que tienen dos temas que entonces yo les voy a explicar primero biblioteca y normas destacadas y posteriormente le daré la palabra a la doctora Andrea para que inicie la explicación de derecho al día que quedó pendiente. Entonces biblioteca jurídica para quienes quienes deseen consultar artículos y libros revistas indexadas de temas relacionados con derecho y justicia pues simplemente ustedes ponen aquí una palabra genérica de un tema derechos humanos consulta previa ustedes aquí pueden acceder a diferentes a diferentes artículos que nos han proporcionado diferentes universidades y facultades de derecho del país relacionado con temas varios de derecho por ejemplo aquí tenemos relacionado con propiedad intelectual tenemos la ficha técnica y accediendo pues a los enlaces nosotros simplemente accedemos al texto de la revista y del autor que nosotros quisiéramos consultar del tema particular que estuviéramos trabajando y que buscamos en nuestro buscador principal hay bastantes artículos y pues constantemente se está actualizando con el apoyo claro de las diferentes universidades del país también para hacer un ejercicio de divulgación de la investigación socio jurídica que se realiza en las diferentes facultades de derecho tenemos un espacio de normas destacadas como muchos muchos de nosotros y me incluyo no tenemos claros los numeritos de las de las normas que utilizamos con mayor frecuencia entonces no no sabemos que el código civil es la ley 84 de 1873 pero sabemos que se llama código civil aquí tenemos las principales normas en un formato pues de fácil acceso el código el CEPAC el código policía que es la 1801 las pueden consultar pues aquí están como las principales o las normas de mayor tráfico digamos estos serían los espacios de consulta que quería compartirles a continuación la doctora Andrea Cubides les va a compartir la sección derecho al día que tiene dos productos que para ustedes como abogados van a ser súper útiles en su labor diario Andrea gracias Alejandra buenas tardes soy Andrea Cubides abogada de la dirección de ordenamiento jurídico de mi injusticia les voy a presentar el contenido de la sección derecho al día de swing juriscol derecho al día tiene dos productos el boletín jurídico denominado ventana al derecho y un historial de infografías que ustedes pueden consultar en la izquierda de la pantalla estas infografías se refieren a diversos temas jurídicos coyunturales muy seguramente de su interés en cuanto a ventana al derecho que es nuestro producto principal este es un boletín jurídico con información de actualidad que se encuentra en formato digital publicado en swing juriscol y también se remite mensualmente a determinadas listas de correos electrónicos administradas por el ministerio de justicia ventana al derecho tiene cuatro secciones la primera de ellas denominada normas a la mano la segunda jurisprudencia en movimiento la tercera llamada al banquillo y la cuarta llamada el DAT en cuanto a normas a la mano aquí se presentan breves noticias referentes a las leyes expedidas por el congreso y las normas dictadas por el ejecutivo nacional principalmente los decretos y en algunas ocasiones circulares directivas presidenciales y resoluciones por ejemplo el viernes pasado acabamos de publicar la edición número 20 del boletín aquí ustedes pueden encontrar la ley de inversión social nuestra reforma tributaria del 2021 y pueden consultar la fuente de estas normas también aquí lo pueden ver hacen clic en el icono ver más por ejemplo en el caso de las notas sobre los decretos salariales de servidores públicos para este año ustedes pueden hacer clic aquí y encontrar en una nueva página el texto completo de la norma en este caso el decreto 961 del 22 de agosto junto con los otros 26 decretos referentes a las escalas salariales la pueden consultar pero también la pueden descargar de forma absolutamente gratuita en cuanto a la jurisprudencia ustedes pueden encontrar decisiones de constitucionalidad de la corte constitucional y fallos de nulidad proferidos por el consejo de estado algunas veces también podrán encontrar notas relativas a fallos de tutela de ambas cortes y también sentencias proferidas por las distintas salas de casación de la corte suprema de justicia aquí por ejemplo tenemos una dictada por la sala civil de la corte en cuanto al banquillo esta sección trata sobre las demandas admitidas por la corte constitucional y las denulidades admitidas por el consejo de estado en esta última edición resaltamos el trámite de control constitucional del acto legislativo 2 del 2021 que creó las curules especiales de paz en la cámara de representantes finalmente en el dato destacamos en la última edición el decimo sexto encuentro de la jurisdicción constitucional que se realizará la primera semana de octubre con ocasión del bicentenario de la constitución de 1821 al final del boletín ustedes pueden ingresar y diligenciar la encuesta que muy amablemente los invitamos a revisar y a diligenciar para conocer su opinión sobre el contenido del boletín ese es el contenido de este producto nos gustaría poderlo compartir poderlo compartir con ustedes mensualmente a sus correos electrónicos y ese es todo el contenido de la sección derecho al día ahora damos paso a la intervención del doctor Pablo Medrano referente a los proyectos de depuración normativa muchas gracias buenas tardes para todos yo les voy a presentar un tema que son los proyectos de depuración normativa voy a compartir la pantalla listo bueno entonces antes de empezar con los proyectos voy a hacer una breve contextualización vamos a ver qué es la depuración normativa cuál es su finalidad y cuáles son los criterios de depuración normativa es decir cómo identificamos que una norma es objeto o no de depuración entonces qué es la depuración o qué busca la depuración la depuración busca sacar del sistema jurídico aquellas normas que pese a que están vigentes no están produciendo efectos jurídicos entonces es importante acá precisar que son normas vigentes es decir no han sido derogadas ni expresamente ni trácitamente ni tampoco han sido objeto de alguna sentencia de la corte constitucional de inesequibilidad o una sentencia de anulación del consejo de estado pero que pese a esa vigencia pues no están produciendo efectos jurídicos por diferentes motivos ahora bien cómo hacemos para identificar una norma objeto de depuración permítame agarrando acá ya mucho mejor cómo identificamos la norma objeto de depuración hemos desarrollado cinco criterios de depuración que son los que están viendo ustedes en su pantalla la obsolescencia la opresión normativa agotamiento del plazo agotamiento de objeto y decaimiento a continuación brevemente voy a explicar cada uno de estos criterios de depuración obsolescencia la obsolescencia hace referencia a aquellas normas que hay siempre normas antiguas que debido a cambios sociales económicos o a veces tecnológicos actualmente no están produciendo efectos jurídicos por ejemplo la ley 26 de 1874 una norma que hace poco estuvo vigente y que establecía un subsidio de 4 mil pesos a los colegios que contrataran profesores europeos para quitaran materias de química física y otras asignaturas hoy en día pues nos suena un poco extraña esa norma pero en el contexto social de 1874 se justificaba porque pues en aquella época no había en Colombia muchos profesionales de química o de física por eso el gobierno de esa época incentivó la contratación de profesores europeos por medio de este subsidio entonces una norma que estaba vigente pero que evidentemente no estaba produciendo ningún efecto jurídico en este momento un segundo criterio de depuración es la duplicidad normativa esta hace referencia a la existencia de dos o más disposiciones con un mismo fin y con contenido normativo similar o igual ¿por qué se produce esa duplicidad normativa? hay una práctica muy común y desafortunada en la administración y es de reproducir en los decretos o en las ordenanzas o acuerdos textos legales o constitucionales entonces en algunos veces en vez de citar el artículo 29 de la constitución sobre el video proceso se transcribe el decreto el artículo 29 en un decreto en una ordenanza eso por técnica normativa pues no está bien hecho ¿qué se aconseja? haga una referencia según lo establecido en el artículo tal de la constitución o la ley tal un ejemplo de opresión normativa lo están viendo en sus pantallas es el decreto 1072 un artículo de ese decreto que es el decreto único del sector de trabajo si ustedes ven está reproduciendo casi textualmente el artículo 190 del código de trabajo entonces si suprimimos este artículo del decreto único no pasaría nada porque para eso está el fundamento legal entonces en ese caso sería una neoplasidad y lo procedente sería depurar esas normas que están repitiendo o que están reproduciendo textos legales o constitucionales un tercer criterio de depuración es por cumplimiento de la fecha de la norma esto es cuando algunas normas que nacen en la vía jurídica con un propósito o una finalidad específica y ese propósito ya se cumplió ya se ejecutó por ejemplo hay una norma un artículo del decreto 1069 que es del sector justicia que establece un procedimiento especial y transitorio mientras se entra en funcionamiento del sistema SICOC el SICOC es un sistema de identificación y control de sustancias químicas aquí nosotros en el ministerio tenemos una dependencia que se encarga de control de esas sustancias la norma decía mientras se entra en funcionamiento del SICOC se va a hacer este procedimiento para la petición de erradicación y respuesta a peticiones por parte de las entidades que manejan estos químicos como ya entró en funcionamiento del SICOC pues ya se cumplió la fecha de la norma y por eso pues ya pese a su vigencia no está produciendo ningún efecto jurídico un cuarto criterio es agotamiento del plazo y aquí es cuando la misma norma de manera expresa establece un plazo un periodo de tiempo durante el cual va a producir efectos y ese plazo pues ya finalizó aquí tenemos un ejemplo de un artículo del decreto 1069 que establecía que durante las vigencias fiscales 2015 y 2016 el ministerio de salud nos dio a apoyar a nosotros del ministerio de justicia y al USPEC en la elaboración de un presupuesto para la atención en la salud de personas privadas de la libertad ya como la vigencia de 2015 y 2016 ya pasaron pues ya la norma cumplió el plazo que estaba definido por lo tanto pues ya no está produciendo ningún efecto jurídico y es procedente su depuración nuevamente tenemos el decaimiento ¿cuándo se produce el decaimiento? el decaimiento de una norma se produce porque las disposiciones legales o constitucionales que sirvieron de sustento en su momento desaparecen del ordenamiento jurídico bien sea por derogatoria expresa autácita o una sentencia de inesequibilidad o una sentencia de anulación por ejemplo antes de la ley 1801 de 2016 que es el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana había el decreto 1355 y 70 que era como digo código de policía este decreto decreto con fuerza de ley estableció una prohibición general de consumo y uso de sustancias psicoactivas en lugares públicos estaba totalmente prohibido en virtud de ese decreto hubo otros decretos que regulaban esa prohibición establecían la forma de procedimiento de sanción la contravención y estos fueron obviamente compilados en el decreto 1069 de 2015 en el 2016 se despide la ley 1801 que deroga expresamente el decreto 1355 y 70 entonces cuando ese 1355 sale del sistema jurídico las disposiciones de decreto único pues se quedan sin su fundamento entonces quedan vigentes están vigentes pero se configura lo que se llama la teoría del derecho administrativo la pérdida de fuerza ejecutoria o el decaimiento del acto administrativo es decir la norma sigue vigente pero no produce efectos jurídicos por lo tanto es procedente su depuración esos son como los cinco criterios de depuración si se fijan todos tienen un común denominador y es que es una norma vigente que por diferentes motivos obsolescencia decaimiento o de presidia no está produciendo efectos jurídicos si la sacamos del sistema jurídico no se afectaría ningún derecho ni ninguna actividad o ningún fundamento jurídico estos son pues los criterios de depuración que hemos hecho hasta el momento en el ministerio de justicia a través de la dirección de desarrollo del derecho hemos coordinado tres grandes proyectos de depuración el primero ya finalizó que fue la depuración de normas de rango legal tanto leyes como también decretos con fuerza de ley y que finalizó con la expedición de la ley 2085 de 2021 por medio de la cual se depuró aproximadamente 7000 disposiciones que estaban en los criterios que les acabo de decir entonces normas que estaban vigentes pero que no estaban produciendo ningún efecto jurídico ese fue el primer ejercicio de depuración que ya finalizamos estamos en un decreto un segundo ejercicio de depuración que ya va más avanzado y es la depuración de decretos únicos de cada sector de la administración nos estamos cogiendo por cada sector y estamos coordinando que cada sector revise su decreto único identifique las normas a objeto de depuración y las derogue de modo tal que la meta es que todos los 24 sectores de administración revisen sus DUR y queden únicamente en el DUR aquellas disposiciones vigentes y además que estén produciendo efectos jurídicos eso es muy importante porque la seguridad jurídica más en el tema de los DUR que como ustedes saben son bastante extensos además de eso hay una numeración de 2.2.1.4 que es muy difícil para el ciudadano identificar y si a eso le sumamos un montón de normas que no están produciendo efectos jurídicos es mucho más difícil para el ciudadano acceder a la norma entonces como el objetivo de depuración saquemos todo lo que no sirve dejamos únicamente lo que está vigente y lo que está produciendo efectos jurídicos y finalmente hay un tercer proyecto de depuración que son las normas de las entidades territoriales aquí en este caso si es un proyecto que es digamos una petición de parte digamos las gobernaciones o alcaldías que están interesadas en depurar su inventario normativo se comunican con nosotros y nosotros coordinamos ayudamos capacitamos en la metodología de depuración normativa actualmente estamos muy avanzados con la gobernación del valle la alcaldía de pastos también ha mostrado su interés y también hay otras entidades que estamos trabajando estamos capacitando a los funcionarios y dando un apoyo permanente para que ellos mismos hagan la depuración de sus sistemas normativos eso es pues todo que tenía por contarles muchas gracias por su atención muy buenas tardes a todos de nuevo bienvenidos en este momento queremos abrir un espacio para recibir las inquietudes y preguntas que tengan relacionadas al tema que estamos viendo hoy concerniente al sistema único de información subjuriscol de igual forma mientras que ustedes se deciden a participar me gustaría hacer unas aclaraciones al respecto y lo primero tiene que ver con resaltar que el acceso al sistema subjuriscol es totalmente gratuito de igual forma el sistema cuenta con una sección de regístrese que tiene unos beneficios específicos como por ejemplo es contar con una biblioteca personal de los documentos que son consultados por ustedes durante su visita al sistema de igual forma los usuarios registrados tienen la posibilidad de recibir el boletín ventana al derecho que anteriormente fue explicado por la doctora Andrea en donde se consignan las últimas novedades tanto normativas como jurisprudenciales la idea es que los invitamos a registrarse para poder recibir estos beneficios tan importantes y un último beneficio que tiene que ver con poder descargar los documentos en Word como tal y en PDF entonces los invitamos a registrarse aclarando nuevamente que el acceso al sistema es totalmente gratuito vamos a dar un minuto para las personas que tengan algunas inquietudes queremos escucharlos y estamos acá prestos a atender pues todas las dudas que tengan muchísimas gracias muchas gracias a ustedes habla Carlos Andrés Aranda director de la unidad administrativa especial de asesoría de defensa urica acá del departamento Boyacá en primera medida pues agradecerles a ustedes como ministerio por la posibilidad de esta capacitación particularmente a la doctora Lilian Mora que pues ha estado muy cercana con nosotros muy cercana con este departamento agradecerles por la coordinación y el ejercicio de capacitación que sin lugar a dudas pues nos muestra a nosotros un tema muy importante para poder estar actualizados constantemente en materia normativa también pues agradecerle al señor ministro pues lo hemos seguido bastante mi área del conocimiento bueno mi pasión ha sido la responsabilidad del Estado y también pues el ejercicio que él hace inclusive en los videos en YouTube sus libros que han sido de bastante utilidad académica para el suscrito entonces muchísimas gracias al señor ministro por ese ejercicio académico que él viene haciendo agradecerles nuevamente a todos ustedes básicamente mi participación era exclusivamente para agradecerles a ustedes como ministerio insisto particularmente a la doctora Lilian Mora que nos ha ayudado a coordinar este ejercicio de capacitación igualmente pues a los compañeros como estamos acá todos conectados virtualmente nos hablaban nos hablaban de la posibilidad de registrarnos en la plataforma entonces la invitación es para que todos nos podamos registrar todos nos podamos hacer parte de este ejercicio que está haciendo el ministerio y pues también está el compañero Iván acá desde la unidad que está coordinando el tema para poder traer esta actualización también a nuestra página web diligenciando esta matriz para que la normatividad que nosotros mostramos también a nuestros clientes externos digámoslo así pues esté plenamente actualizada y sin ninguna dificultad y pues esto también es muy valioso para todos los abogados que hacen el ejercicio de la defensa que les permita estar en constante actualización tanto normativa como jurisprudencial nuevamente mil gracias a todos ustedes y un cordial saludo acá desde el ministerio muchas gracias a usted doctor por sus palabras y es un honor para el ministerio tenerlos todos ustedes en esta capacitación en este momento queremos darle el uso de la palabra al doctor Freddy Urrego director de la dirección de ordenamiento jurídico gracias doctora Libis doctor Carlos muchas gracias a todo su equipo de trabajo agradecidos por haber estado presente en la capacitación les reitero el saludo de nuestro ministro Wilson Ruiz de nuestro viceministro Francisco Chavos ganará aprecio hacia el departamento de Boyacá a los gobernantes a todo el equipo jurídico y nos ha pedido el favor nuestro ministro que estemos articulados y trabajando de la mano con ustedes en todos los temas que necesiten a través de la dirección de ordenamiento jurídico pongo a disposición todo mi equipo humano recurso humano y profesional altamente calificado 32 compañeros el 80% de ellos abogados dispuestos para lo que requieran sus equipos de trabajo las personas que están participando hoy de la socialización de los temas su incuriscol depuración normativa y todo lo relacionado con ventana al derecho creo que este es el empoderamiento que se hace necesario no solamente llegar al área jurídica sino también a todos los ciudadanos del departamento de Boyacá para que tengan ese derecho al acceso a la justicia y tengan también esa herramienta de la seguridad jurídica que lo requieren en todos los rincones de su departamento no solamente requieren de tener un acceso al internet atendiendo que no tiene ningún costo la consulta que tengan inspectores comisarios personas que estén articulando con las autoridades o cualquier persona del común que esté requiriendo una orientación en temas jurídicos doctor Carlos esta es su casa estamos siempre dispuestos a colaborarle no duden en acudir a nosotros igualmente que su equipo de trabajo a Lilian agradecerle por la articulación que ha hecho con la gobernación de Boyacá y con el doctor Carlos estaremos siempre atentos a recibir ideas constructivas de seguir empoderando lo referido por nuestro ministro Wilson Ruiz una feliz tarde a todos y mil gracias gracias doctor Freddy y nuevamente agradecerle a la doctora Lilian que realmente nos apoyó bastante en el ejercicio de la coordinación y también al compañero Iván Martínez que estaba muy pendiente y está al tanto de poder articular y no perder ese contacto con ustedes que sabemos que va a ser muy útil para el que hacer del ejercicio de la defensa jurídica en el departamento muchas gracias doctor bueno finalmente el ministerio de justicia y del derecho a través de la dirección de ordenamiento jurídico les agradece a todos la participación en este evento de socialización los invitamos nuevamente a registrarse en la página a los efectos de recibir los beneficios que les contábamos ahorita como recibir el boletín jurídico contar con su biblioteca personal y muy agradecidos por su participación estamos convencidos que este tipo de eventos y este tipo de socializaciones del sistema contribuyen de una manera certera a trabajar en el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país que tengan todos una feliz tarde muchas gracias muchas gracias sin más gracias gracias